Entonces, empezamos hablando de vacunas. Yo creo que esto interesa a muchísimas personas porque la vacuna está considerada como una de las claves para salir de esta situación, que por lo tanto no es solo sanitaria porque luego se convierte en económica. Entonces, ¿cuál es el punto, puede ser un punto sobre las vacunas? Bueno, yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es que efectivamente esos escenarios centrales de recuperación económica que han presentado tanto el FMI la semana pasada como el Banco Mundial a principios de enero, pues uno de los pilares de esos escenarios es efectivamente que se controla la pandemia y, en consiguiente, que esos planes de vacunación se desarrollan de forma rápida y generan inmunidad, es decir, efectividad, ¿no? Y que eso se produzca en los seis primeros meses del año, ¿no? Ahora mismo lo que estamos asistiendo es absolutamente un ritmo de vacunación muy asimétrico. Tenemos países que están liderando la vacunación, como es el caso de Israel, porque ha decidido no solamente pagar una cantidad mayor por las vacunas, sino porque ha llegado a un acuerdo con Pfizer para transponer los datos precisamente que arrojan esa vacunación a la farmacéutica para seguir ayudando en el control de estas, de las cepas del COVID, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, también vemos unos Emiratos Árabes Unidos que también llevan un ritmo de vacunación muy rápido. Desgraciadamente, lo que estamos viendo también es diferenciales, como en Estados Unidos se ha acelerado la vacunación, pero todavía están en 10 dosis por cada 100 habitantes, frente a Israel que ya le ha dado 53 dosis por 100 habitantes en la primera dosis, ¿no? Y luego vemos como en Europa efectivamente se han retrasado el ritmo de vacunación, desgraciadamente por esos problemas que se han producido de producción y de suministro de las vacunas, que esperemos que se solucionen en las próximas semanas y que podamos acelerar ese proceso en las próximas semanas, ¿no? Y llegar a ese ansiado objetivo del 70% lo antes posible, ¿no? Para garantizar, si bien no una reactivación del sector servicios como quisiéramos en la Semana Santa, ¿no? Aunque sí podríamos a lo mejor ver desde el punto de vista de la demanda interna, por lo menos lograrlo en una reactivación en el tercer trimestre del año, ¿no? Y que podamos ver que las economías vuelven a recuperar actividad en todos los sectores, no solamente en la industria, que es la que se está mostrando resiliencia. Y para mí otra cosa que es muy importante que es el componente anímico, ¿no? Que realmente los ciudadanos veamos que se está produciendo esa efectividad, esos buenos datos de vacunación y eso también reactive nuestro sentimiento económico y la percepción de que las heridas socioeconómicas que se han generado, que ya son en algunos casos muy profundas, no van a ir más allá.